Música Basta ya mamá, ya soy mayorcito, me tratas como a un niño No, Agustín Te trato como a mi hijo Eres adulto Pero siempre seré tu madre Pues vaya madre Te recuerdo que de joven no me dejaste volver a casa mientras fui maniqueo No te confundas, firmeza y amor no están reñidos En aquella época sufrí mucho Lloraba y rezaba en silencio por tu conversión Estabas cegado por ideas absurdas Tu espíritu estaba muerto No era malo Simplemente estaba confundido Buscando la verdad Los deseos del corazón son muy cambiantes Los fervores juveniles son ingenuos Los jóvenes soñáis y os olvidáis del esfuerzo del camino Todos necesitamos ser guiados a la madurez Otra vez el tema del esfuerzo Mira, del único esfuerzo que siempre estaré agradecido Es del que hiciste porque tuviera estudios Fuimos los dos Tu padre y yo lo teníamos claro Era nuestra esperanza Pasamos estrecheces económicas Pero gracias a Dios pudimos darte una carrera Gracias mamá Pero no creas que te voy a agradecer otras cosas Hijo, con que te conviertas al cristianismo estaré bien pagada No me lo recuerdes Déjame en paz, soy mayorcito No vivo en tu casa Pero no eres feliz porque no te has encontrado con Dios Como madre, no descansaré hasta que te bautices Eres muy pesada Me fui a Cartago y te fuiste detrás Me fui a Roma sin avisarte y no descansaste hasta encontrarme Me vine a Milán y también me has seguido Sé que te parezco una pesada y una loca Sé que me ves mayor Y es verdad, tengo 55 años Pero mi corazón tiene una seguridad Sé que Dios me concederá la gracia de verte cristiano Sí, ya lo sé Me has contado mil veces el sueño de la regla En el que veías a un joven resplandeciente a tu lado Pero te equivocas Eres tú la que te vas a hacer pagana No yo cristiano Para Dios no hay nada imposible Estaba desconsolada Y ese sueño me dio mucha paz No tanta Que bien sé que ibas a llorar a los sacerdotes Desesperada por mí Dios habla a través de las personas Aún recuerdo cuando me dijeron Vete tranquila Que es imposible que se pierda un hijo De tantas lágrimas No estoy perdido Tengo un gran trabajo como orador Tengo pareja y un hijo Pero tu corazón no es plenamente feliz ¿Te falta la fe? Seguiré rezando por tu conversión De la luz que nos pierda un hijo De la luz que se pierda un hijo Calentó falen ück ロ Empresor